EL NARCOTRAFICANTE UNA NUEVA CONTROVERSIA ENVUELVE A QUIEN FUERA EL NARCOTRAFICANTE MÁS BUSCADO DEL MUNDO, A JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN. EL JUEZ A CARGO DE SU CASO EN NUEVA YORK QUIERE QUE EL CHAPO COMPAREZCA A UNA AUDIENCIA MEDIANTE UNA VÍDEO CONFERENCIA DESDE LA CÁRCEL, ALGO A LO QUE SE OPONEN ROTUNDAMENTE LOS ABOGADOS DEL NARCOTRAFICANTE SUS ABOGADOS DEL NARCOTRAFICANTE DICEN QUE EL TIENE QUE ESTAR ALLÍ PRESENTE EN LA CORTE PARA QUE SE LE LLEVE A CABO EL DEBIDO JUICIO. ASÍ QUE VAMOS A PASAR CON DIEGO ÁREZ QUE ESTA FRENTE AL CENTRO DE DETENCIÓN EN EL BAJO MANHATTAN DONDE PERMANECE EL CHAPO. DIEGO. Y EL CHAPO PASA 23 DE LAS 24 HORAS DEL DÍA EN SU CELDA SIN NINGÚN CONTACTO CON NINGÚN OTRO REO. SUS ABOGADOS DICEN EL TAMBIÉN TIENE EL DERECHO DE ESTAR PRESENTE EN SU AUDIENCIA EN CORTES. SIN EMBARGO EL JUEZ HA DICHO QUE LO PREFIERE HACER POR VIDEO CONFERENCIA POR SEGURIDAD. AUNQUE ESTA TRAS LAS REJAS EL CHAPO SIGUE CAUSANDO CONTROVERSIA. EN UNA CARTA SUS ABOGADOS SE OPONEN A LA DECISIÓN DEL JUEZ CONFERENCIA. DEL JUEZ. EN UNA CARTA SUS ABOGADOS EL MAGISTRADO A CARGO DE SU CASO DE QUE GUZMÁN LOERA COMPAREZCA A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA Y NO EN PERSONA. ES NORMAL UN REO TENGA LA OPORTUNIDAD PARA ESTAR PRESENTE EN TODAS LAS COMPARECENCIAS. ES SU DERECHO CONSTITUCIONAL. PERO ADEMÁS DE QUE EL CHAPO NO ES CUALQUIER REO, LA LOGÍSTICA PARA TRANSPORTARLO NO ES NADA FÁCIL. SI ÉL ESTUVIERA JUZGADO EN MANHATTAN, SINPLEMENTE HAY UN TÚNEL QUE LLEGA DESDE LA PRISIÓN DE MANHATTAN A LA MISMA CORTE DE MANHATTAN. GUZMÁN LOERA ESTÁ RECLUIDO EN UN CENTRO DE DETENCIÓN EN EL BAJO MANHATTAN. PERO LA CORTE FEDERAL DONDE ESTÁ SIENDO JUZGADO QUEDA EN BROOKLYN. PARA TRANSPORTARLO LA POLICÍA TENDRÍA QUE CERRAR EL PUENTE DE BROOKLYN. TENDRÍAN QUE TENER DOCENAS DE POLICÍAS PREPARADOS LISTOS PLANIFICAR, HELICÓPTEROS EN EL AIRE, SERÍA UNA COSA BASTANTE COMPLICADA Y TAMBIÉN COSTARÍA 25 A 50 MIL DÓLARES CADA VEZ QUE HACEN EL VIAJE. LOS ABOGADOS DEL CHAPO DICEN CON ESTA DECISIÓN DE QUE COMPAREZCA POR VIDEO CONFERENCIA POR SU PELIGROSIDAD, DESDE YA SE LE ESTÁ CONDENANDO A SU CLIENTE. EL JUEZ TIENE LA ÚLTIMA PALABRA. POR OTRA PARTE LA POLICÍA ANUNCIÓ EL ASCENSO DE UNA DETECTIVE QUE HABRÍA SERVIDO DE INTERPRETE CUANDO EL CHAPO LLEGÓ A NUEVA YORK. EL CHAPO LO SIGUE REPRESENTANDO DOS ABOGADOS DE OFICIO PAGADOS POR EL ESTADO, O SEA EN PERSONA O A TRAVERS DE VIDEO CONFERENCIA SU PRÓXIMA AUDIENCIA EN CORTE CONFERENCIA. EL ABOGADO DEL CHAPO TAMBIÉN DIJERON EN ESA CARTA QUE A GUZMÁN NO SE LE HA PERMITIDO HABLAR POR TEÉFONO NI CON SUS ABOGADOS NI CON SU FAMILIA EN MÉXICO, LO QUE ESTARÍA DE SER CIERTO VIOLANDO UN PROCESO. QUIERES, QUIERES, QUIERES LA HISTORIAS. YO NUNCA LE HE LLEVADO A DOCTORES A UNA MUJER.